El Señor les conceda siempre el don de la salud y la alegría y la paz en sus corazones. Y después de esos 25 años, volver a dar gracias es una oportunidad magnífica para seguir creciendo ustedes dos como esposos en primer lugar y seguir pidiéndole a Dios la sabiduría, sabiduría para seguir acompañándose el uno al otro y acompañar a sus hijos. Y hoy detrás de ustedes está la vida que ustedes también han compartido y la alegría de compartir su persona con las personas que a lo largo de este tiempo les han brindado su amistad. Que la alegría de ustedes dos, Alejandro y Terry y familia que os acompañe amigos, sea la alegría de celebrar lo que Dios les ha dado. Al mismo lugar donde hace 25 años ustedes unieron sus vidas, Dios les conceda celebrar más todavía, muchas bodas más. Pero ese gozo de encontrárselo uno al otro, no se les olvide llevarlo constantemente al altar. Felicidades por sus bodas de plata y sigan disfrutando ese gozo de dárselo uno al otro, de entregárselo uno al otro y sobre todo sembrar en sus hijos, lo repito, la semilla de la fe, la semilla de la esperanza, la semilla de la gratitud en quienes Dios puso en sus manos. Hoy son sus hijos, pero también son sus hermanos de ambos, sus padres de ambos, sus familiares de ambos. Que Dios les conceda esa paz en su interior, bendiga su trabajo, su casa y les conceda siempre la alegría de levantar la mirada al cielo. Gracias por ver el video. Que gusto ver que tus hijos, Tere y Alejandro, son los que presentan prácticamente dos signos muy agradables. Estos mismos anillos que ustedes usaron el día de su boda, que significan alianza, unión, compromiso. Que estos anillos que de nuevo hoy vuelven a sus manos al hacer en este momento la consagración de su matrimonio. A ustedes, a la Sagrada Familia, el Señor bendiga eso que ustedes hoy vienen a dar gracias y bendiga el tiempo, bendidero el futuro, que solamente Él sabe lo que sigue. Ahora, estos anillos que ustedes un día se pusieron tal vez temblando, ordinariamente cuando se casan, el que más tiembla es el hombre. Cuando se están casando es el que más tiembla, no sé tú, ¿verdad? Pero hoy se los entregan sus hijos que Dios apuesta en su camino y ustedes pónganse estos signos que un día se dieron. Oh, corazones de Jesús y María, cuya perfecta unidad y concomunión ha sido definida como una alianza, término que es también característico del sacramento del matrimonio. Hoy queremos dar gracias a Jesús y María ante todo porque ellos hemos encontrado la realización plena de nuestra vocación matrimonial. Hoy deseamos renovar nuestros votos matrimoniales dentro de los corazones de Jesús y María para que dentro de sus corazones permanezcamos siempre unidos en el amor que es más fuerte que la muerte y en la fidelidad que es capaz de mantenerse firme en los momentos de prueba. Consagramos el presente para que sea una oportunidad de gracia y santificación de nuestras vidas personales, de nuestro matrimonio y de la vida de toda nuestra familia. Consagramos los años venideros para que atentos a sus designios de amor y misericordia nos dispongamos a vivir cada momento dentro de los corazones de Jesús y María. Consagramos toda nuestra familia para que sea un santuario doméstico entre los dos corazones. Que los corazones de Jesús y María nos concedan y nos protejan de todo mal espiritual, físico y material. Que los dos corazones reinen en nuestro matrimonio y en nuestra familia para que ellos sean los que dirijan nuestros corazones y vivamos así cada día, construyendo el reinado de sus corazones, la civilización, el amor y la vida. Amén. Les agradezco a ti Teresa y Alejandro voltear hacia atrás. Quienes hoy les acompañan son sus amigos que a lo largo de este tiempo se han encontrado en 25 años. Que el Señor les siga bendiciendo con la presencia y el cariño y la amistad de ellos. Les felicitamos a los esposos con un fuerte aplauso. Feliz aniversario. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video